Esta es la villera del anfibio y muerda Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Ove, 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 ove Y para todos, palmas, 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 palmas Te quiero contar la historia que me pasó Estaba con el anfibio, estado en el tablón Ove, 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 sentado en el tablón Ove, 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 sentado en el tablón Y de pronto llegó, el Paco me dio el chacón Ove, 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 el Paco me dio el chacón Se lo doyó y lo pidió, nadie le preguntó Ya voy, ya voy, ¿quién te lo pita? Con agüita El trago era picado a choro ¿Y a este quién le hizo ficha? Anda fuera pidiendo la peca Más estima Dice que tiene depresión, llevo rayo Hoy día le vamos a ganarle 2-0 Saltó terrible lejos el maní, papá ¿Y a este quién le matió la jaula? Quiero contar La historia que me pasó Estaba con el asfío Sentado en el tablote Oeo Sentado en este tablote Oeo Sentado en este tablote Y de pronto llegó Un blanco me dio chascote Oeo Un blanco me dio chascote Sentado en este tablote Sentado en este tablote Oeo Sentado en este tablote Oeo Y seguido con las palmas ¡Arriba las palmas! Palma, 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 palma. Este tema va a ser un hit, para mí no los van a bajar Oscar en el hipótero, pantallamente. ¡Ya!